y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar un vídeo sobre el lado desconocido de españa 21 curiosidades que te dejarán boquiabierto y bueno el canal es de curioso natua nauta curioso nauta les dejo el link del canal aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar el vídeo y comenzamos hola a todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy estamos emocionados porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las curiosidades que han ocurrido aquí en españa estamos hablando de eventos totalmente nacionales 100% made in spain así que si te apasiona descubrir los detalles más sorprendentes y divertidos de nuestro país este vídeo es para ti sin más preámbulos vamos a explorar juntos estas interesantes historias espero que lo disfruten y nos acompañen en este viaje lleno de curiosidades españolas madrid no siempre fue la capital de españa a lo largo de la historia la capital de españa ha cambiado varias veces antes de que madrid se convirtiera en la capital otras ciudades como toledo valladolid cádiz y valencia también desempeñaron ese papel no lo sabe madrid se estableció oficialmente como la capital en el siglo 16 durante el reinado de felipe segundo su ubicación geográfica central y su crecimiento económico contribuyeron a esta decisión somos líder en donación de órganos a eso sí los españa es un líder mundial en donación y trasplante de órganos muy sorprendido el sistema español de donación es ejemplar y se basa en la generosidad de los donantes y la eficiencia en la distribución de órganos cada año miles de personas reciben una segunda oportunidad de vida gracias a esta admirable labor tenemos el restaurante más antiguo del mundo casa botín ubicado en madrid ostenta el título del restaurante más de restaurante que creo que sí lo reaccioné creo que sí lo reaccioné es antiguo del mundo según el libro de los récords está sorprendido fundado en 1725 este establecimiento ha servido deliciosos platos durante siglos incluso el famoso pintor francisco de goya trabajó allí como friega platos antes de alcanzar la fama asombroso pero la gripe española no fue española a ver voy a regresar esto último no lo capte al cantar la fama asombroso pero la gripe española no fue española a pesar de su nombre la pandemia de la gripe de 1918 no comenzó en serio se cree entonces porque le pusieron gripe española que se originó en eeuu y se propagó rápidamente durante la primera guerra mundial españa los primeros países ni siquiera sabía la historia de gripe española sabía que existía la gripe española pero no sé su historia interesante formar sobre la enfermedad lo que llevó a la percepción errónea de que la gripe se originó allí planear la boda perfecta tenemos un gran patrimonio mundial por la unesco españa alberga una riqueza cultural y natural impresionante 15 ciudades como toledo salamanca y córdoba junto con sitios como la alhambra de granada y la sagrada familia en barcelona han sido declarados patrimonio mundial por la unesco estos lugares son tesoros que merecen ser preservados para las futuras generaciones el pintor diego velázquez diego rodríguez de silva y velázquez nacido en 1599 en sevilla es uno de los pintores más destacados del siglo de oro español sus obras maestras como las meninas han dejado una huella indeleble en la historia del arte yo no conozco mucho de arte amigos la verdad soy sincero no conozco mucho de arte ni la que muchos artistas amigos también fue el pintor de la corte de felipe cuarto en españa no podían faltar curiosos titulares que sólo pasan aquí jajaja los medios de comunicación españoles a menudo sorprenden con titulares inusuales y divertidos en 2020 algunos ejemplos incluyeron noticias sobre jugadores de timbas clandestinas de parchís un perro con aires de león y policías multándose a sí mismos por infracciones de tráfico influencers españoles en el mundo digital los influencers españoles han ganado popularidad uno de ellos es arroba maipiptoos conocida por su estilo de moda y su presencia en instagram no yo hablaba de ivai en de cuál otro del shock has creo que lo he escuchado en tiktoks eso sí los he escuchado o actualmente actualmente están sonando fuerte ellos el ivai el showcase y otro nombre creo que de greff algo así y que otro amigos hay otro que no me acuerdo pero si hay algunos actualmente en el 2024 están sonando varios españoles aquí en méxico pero bueno vamos a seguir con más de 500.000 seguidores ha dejado su huella en la industria de la moda el único museo submarino del mundo en lanzarote islas canarias se encuentra el museo atlántico un lugar único donde las esculturas y estructuras artísticas están sumergidas bajo el agua los buceadores pueden explorar este museo submarino y disfrutar de una experiencia inolvidable el camino de santiago esta antigua ruta de peregrinación a la ciudad de santiago de compostela en galicia atrae a miles de personas cada año los peregrinos recorren cientos de kilómetros a pie o en bicicleta buscando una experiencia espiritual y cultural el camino de santiago es un viaje transformador que ha dejado una marca profunda en la historia y la cultura españolas el español es el segundo idioma más hablado en el mundo el español también conocido como castellano es uno de los idiomas más influyentes y hablados a nivel global con más de 460 millones de hablantes nativos se extiende por todo el mundo desde españa hasta américa latina y partes de eeuu su riqueza literaria diversidad de acentos y expresiones regionales lo hacen fascinante y vital en la comunicación internacional la paella no es considerada el plato nacional de españa aunque la paella es famosa y deliciosa no todos los españoles la consideran el plato nacional cada región tiene su propia gastronomía y especialidades culinarias eso sí aparte de la paella por lo que he visto tienen una riqueza nada más que la paella obviamente se hizo muy famosa en el mundo por eso muchos cuando hablan de paella la relacionan con españa bueno al menos aquí en méxico cuando hablamos de paella la relacionamos automáticamente con con españa por ejemplo el cocido madrileño un guiso tradicional de madrid que combina garbanzos carne y verduras gazpacho andaluz una sopa fría de tomate pepino pimiento y ajo perfecta para los calurosos días de verano jamón ibérico el exquisito jamón curado de cerdo ibérico una joya de la gastronomía española españa tiene 47 sitios declarados patrimonio de la humanidad por la unesco desde la majestuosa alhambra de granada con sus palacios y jardines moriscos hasta la sagrada familia en barcelona diseñada por antoni gaudí estos lugares emblemáticos han sido reconocidos y protegidos por la unesco yo he visto y reaccionado varios lugares en españa amigos palacios iglesias varios lugares y muy impresionante hay lugares muy impresionantes en españa amigos cada uno cuenta una historia única y refleja la rica historia y cultura de españa el único desierto de europa se encuentra en españa el desierto de tabernas en la provincia de almería es un paisaje árido y único en europa sus escarpadas montañas cañones y formaciones rocosas han sido escenario de numerosas películas del género western creo que no sabía creo que no sabía que había un desierto en españa creo que no amigos es la primera vez que escucho que hay un desierto en españa es un lugar de gran interés geológico y ecológico góngora y quevedo enemigos literarios los poetas luis de góngora y francisco de quevedo protagonizaron una rivalidad literaria en el siglo de oro español sus estilos poéticos eran opuestos góngora prefería la ornamentación y la metáfora mientras que quevedo era más directo y satírico su enfrentamiento se plasmó en sonetos y sátiras dejando una huella en la historia de la literatura la primera mujer en dar discurso ante el congreso clara campo amor abogada y política española fue una defensora incansable de los derechos de las mujeres en 1931 pronunció un apasionado discurso ante el congreso de los diputados en favor del sufragio femenino su lucha contribuyó al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en españa el camino de santiago atrae a peregrinos de todo el mundo esta antigua ruta de peregrinación hacia santiago de compostela en galicia es un viaje espiritual y cultural yo antes pensaba que el camino de santiago era un solo camino en un solo camino pero no actualmente que he reaccionado a varios vídeos varios me refiero como a 45 vídeos creo este sé que hay diferentes rutas unas más largas que otras y por diferentes lados también de personas recorren cientos de kilómetros a pie o en bicicleta siguiendo las flechas amarillas que marcan el camino el encuentro con otros peregrinos la belleza del paisaje y la llegada a la catedral son lo que también me llamó la atención es los paisajes bueno aparte de pues lo que ofreces como podría decirlo amigos pues el cambio espiritual que te da el camino de santiago los paisajes son muy muy bonitos amigos el pintor salvador dalí y su bigote icónico salvador dalí el famoso pintor surrealista llevaba un distintivo bigote en forma de herradura su estilo excéntrico y su creatividad desbordante se reflejaban tanto en su obra como en su apariencia dalí es conocido por cuadros como la persistencia de la memoria y su participación en el movimiento surrealista la alhambra de granada este majestuoso palacio y fortaleza es uno de los tesoros más emblemáticos de españa construido durante la dinastía nazarí en el siglo 13 la alhambra combina elementos islámicos y cristianos sus intrincados patios jardines fuentes y mosaicos son un testimonio de la rica historia y la arquitectura morisca en la península ibérica el día de la marmota en españa aunque popularmente asociamos el día de la marmota con la tradición estadounidense españa también tiene su propia versión en la localidad de candelario en la provincia de salamanca que esa tradición no le ha reaccionado creo amigos no me acuerdo pero está curiosísima creo que no le ha reaccionado o no sé si ya la escuché en un vídeo pero pero bueno me parece curiosísima el día de la marmota celebra el día de la marmota el 2 de febrero según la leyenda si la marmota sale de su madriguera y ve su sombra habrá seis semanas más de invierno si no ve su sombra la primavera llegará pronto los habitantes de candelario se reúnen en la plaza del pueblo para esperar la aparición de la marmota y predecir el clima en serio una tradición curiosa y encantadora que combina folclore y meteorología local la tomatina es una fiesta tradicional que se celebra en el municipio valenciano de buñol en españa este evento tiene lugar siempre el último miércoles del mes de agosto dentro de la semana de fiestas de buñol la tomatina se lleva a cabo en las calles y la plaza del pueblo de buñol la noche anterior al miércoles de la tomatina se conoce como la de la empalma donde la gente sale de fiesta hasta el amanecer aproximadamente a las 10 de la mañana comienza el primer evento el palo jabón una cucaña en la que los participantes intentan alcanzar un jabón colgado en la parte superior de un poste engrasado alrededor de las 11 del mediodía suena la carcasa o traca marcando el inicio de la batalla de tomates seis camiones distribuyen alrededor de 150 toneladas de tomate entre los asistentes los vehículos pasan lentamente por las calles san luis feed y plaza del pueblo mientras los vecinos subidos a los volquetes reparten los tomates entre la gente lanzándoselos uno de los momentos más emocionantes es cuando las cajas de los camiones se levantan volcando tomates y jugos sobre las calles y la gente se rebotea en ellos y recoge munición después de exactamente una hora la lucha termina con el disparo de la segunda carcasa anunciando el final las brigadas de limpieza de la localidad junto con los propios vecinos no había pensado en eso de las limpiezas pasos imaginan limpiar tanto tomate es que es una barbaridad de tomate la que se avientan muy impresionante solo solamente por el dato de los tomates es impresionante y la gente la cantidad de gente que hay ahí paso mecha amigos es muchísima se ve que se divierten mucho se encargan de limpiar las calles después del evento la plaza queda teñida de rojo y se forman ríos de jugo de tomate una experiencia única y divertida así que queridos amigos si alguna vez tienen la oportunidad de participar en la tomatina no duden en sumergirse en esta experiencia única y divertida y recuerden suscríbanse y den like a mi canal de youtube para más aventuras y curiosidades y bueno amigos pues ya acabó el vídeo estuvo interesante hubo datos que no conocía me gustó el vídeo me gustó mucho el vídeo le repito el canal del vídeo es curiosi nauta les dejo el link aquí abajo amigos por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal y bueno amigos pues si les gustó esta reacción este vídeo por favor déjenme su like suscríbanse para ver más vídeo reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos suscríbanse para ver más vídeos suscríbanse para ver más vídeos